Grupe Martínez y Bartolo Hernández ¡Fuerden los aplausos! Hay para Eduardo y Luis Fernando Hay para el Gopal Remi también Ya son los últimos saludos muchachos Vamos a terminar con el tema El tema que está de moda El tema que nació aquí en Sonsen Musical Muchas gracias por escuchar las naves Que bueno suena Y dice chinchina que no lo pende porque no está Nosotros vamos a terminar con el Gopal Remi Y eso es lo que nos gusta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!